Al control de las mezclas, DJ José Estúper Guayabo coño es la madre, mateme si es que es arrecho Pa' que vean chorrear mi sangre, a borbollones del pecho Y así pregonen su voz, que a un frío yo se lo llevo al cementerio despecho Que murió pidiendo auxilio, implorando un reconcilio con el corazón desecho Estoy recogiendo embultos, frutos de los que cosecho Miro la cama y la insulto, envuelto en el cubrelecho Soy un frío yo sabanero, que poco cree en agüero, pero algo malo sospecho Porque anoche en mi casita, silbo un ánima bendita y un chulo gallo en el techo Compadre, la cantinera se puso brava porque me zampé una rasca Antier en otra cantina, a medianoche llegué cruzando las patas Rogando que por favor me despachara una frasca No se quiso levantar, ni porque yo le decía que traía plata Humilló por el rocío, entré con frío y me tendí en una maca Y allí me quedé rendío, golpeado por la caña blanca Cuando me quedé dormío, se levantó bien perraca Me picó los guindaleros a relés de la alcayata Tante malas que le puse en la cabeza una butaca Y allí amanecía turdío por debajo de unas bancas Ya con los rayos del día, la hembra vuelve y se levanta Haciéndose la inocente, cogiéndome la carraca Y a todo el que iba pasando, le formaba una grisapa Ayúdeme en que este coño se está muriendo en mi rancha Se arrechó la cantinera, familia Jorge Jiménez José Libardo Altuve El DJ Cantinero buenos días, quiero pedirle un favor Despacheme una botella Es que traigo un sentimiento, aunque usted no me lo cree Estoy sufriendo por ella Aunque sea por la ventana Ay cantinero, ventame aunque sea una media Porque es que quiero borrar Con el licor de mi corazón su huella Esto solo me pasó por las malditas querellas Por confiar en quien no debe, mire como uno se estrella Es que hay un corazón malo dentro de esa imagen tan bella Es cierto que amanecí a la luz de las estrellas Por culpa de este dolor que me angustia y me atropella Por eso sigo tomando a ver si esta herida sella Si crees que eres mi papá Porque me casé contigo, estás más que confundido Y no me esté recañando Cada vez que te den ganas Porque es que usted no ha parido Una hija para darle maltrato y pa' lo seguir Por otra parte te exijo Que a mí no me esté poniendo caras ni picos torcillos Porque yo a ti no te debo Tú si me debes a mí todo el tiempo que viví Como sirvienta sin sueldo Pa' ganarme tu apellido A mí no me trate mal Ya se lo tengo advertido Porque si yo le cobrara los años que te servío La finca, el carro y la casa Ganado lancha y bohío Más el dinero que tienes Pasarían a nombre mío Por acuardiente no importa Si quieres darte así un río Pero no vuelva a llegar a mi casa amaneció Porque lo hago regresar Por donde mismo ha venido Pájaro que duerme afuera Es que en la calle ha comido En las mezclas José Altufe Hay que terminar lo nuestro Para no hacerlo más daño Si en verdad me quiere a metro Creo que hasta aquí la acompaño Hay que terminar lo nuestro Para no hacerlo más daño Si en verdad me quiere a metro Creo que hasta aquí la acompaño La falsedad en su rigor Marchito una unión de antaño La pasión perdió el color La dulzura y el tamaño Y si ya no existe amor Para qué vivir te engaño Mañana me marcho lejos En lomo de mi castaño Aunque ya me encuentro viejo Atropellado por los años No creo que yo peleo un lazo Donde hay ganado por rebaño José Altufe El DJ Ese cariño que tú dices que me brinda Mujer bonita es como saliva el oro Tan ligero me dejaste de querer Oye mujer sabiendo que yo te adoro Menos mal que el pecho mío tiene la fuerza de un toro Lágrimas de cocodrilo Por eso es que nunca lloro Pero no me va muy bien Cada vez que me enamoro Mi sentimiento es más largo Que el caudal del ariforo Así usted ya no me quiera Yo solito me valoro Gracias a Dios que mi suerte Me brota hasta por los poros Desde Bucuyachi, Estado Mérida José Libardo Altu José Altufe Son cinco cosas Cuatro recuerdos Con tres traiciones Dos pecados Y un error Lo que hoy no deja que me olvide Lo que hoy no deja que me olvide De tus besos Lo que me obligan a escribir Esta canción Para ver si en ella encuentro El motivo de tu adiós Son cinco cosas Dios mío Cuatro recuerdos Con tres traiciones Dos pecados Y un error Lo que hoy no deja que me olvide De tus besos Los que me obligan a escribir Esta canción Para ver si en ella encuentro El motivo de tu adiós Las cinco cosas son Haberte conocido Y enamorarme de tu belleza exterior Darte la mano de amigo Fue la tercera Creerte en mí Mi cuarta equivocación Y la quinta es un secreto Que me mata el corazón Cuatro recuerdos Son los que llevo conmigo Como un castigo Como una bendición El beso humilde Que te robé una mañana La triste carta Cuando me dijiste adiós El silencio de tus ojos Y el dejo de una traición Los tres engaños Que le hacen daño a mi vida Son las mentiras Cuando me decías mi amor Aquella noche El silencio de la mente Mi oración La mujer que yo más quise Que quiero y que sigo amando Y aunque sé que no regresa Aquí la sigo esperando Desde que ella se marchó Mejor dicho estoy penando Si estoy sufriendo por ella No tengo por qué negarlo Guayabo y cantina Así es que los hombres machos Así es que los hombres machos Por las mujeres Lloramos Una producción auditiva Acoplada Activa y chequeada Para ser criticada Producciones Libardo No existía razón alguna Para que el sol o la luna No iluminará mi rancho Yo mismo huía de la luz Me puse a cargar tu cruz Y me di este cipotazo Hice unos ratos de mono Y otros tiempos de payaso Todo llega en su momento Agarré y me di en el pecho Y de una encumbre los brazos Eso pasó en los corrables El miércoles en la tarde Me fui a meditar un rato Y vi que no había caída Porque dos manos dan cuatro Me concentré y analicé el panorama Estaba atado Pero podía soltar el lazo Oí mi voz Que muy dentro me gritaba Sigue pa'lante Y no desmayes muchacho Ya como el buen caminante Que surta el suelo descalzo Más no voltea a ver el polvo Que se levantó a su paso No te preocupes Por las cosas del pasado Solo los débiles ven todo como un fracaso En otro tiempo te has caído Y te has parado Piensa que en esta Más bien saliste barato Y la verdad que a ti fue Porque hoy duermo en otros brazos Y si ya le saqué el jugo ¿Para qué quiero el bagazo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!